¡Suscríbete al canal! El 31, como ya se acaba, pues vamos a ver cómo se la pasan. ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Federico Moreno. Oye, Federico, nada más rapidísimo, unos deseos para el año nuevo. Ah, pues que todos tengamos salud, trabajo y un bienestar social. Ay, pues que el próximo año llegue, esté lleno de amor y de paz. A ver, y... Y muchas sorpresas. Muy bien. A ver, ¿y tú de este lado, deseos? Pues que día a día vayamos creciendo como personas y siempre busquemos hacer el bien a los demás, no tratar de pisarlo. Y en relación a México, pues que realmente venga un progreso y seamos mejores. Híjole, yo... Yo creo que mucha salud y... Mucho éxito para todos. Es mucha felicidad, amor y paz, seguridad, principalmente en la juventud, que ya ves, te están matando muchos muchachos jóvenes. ¿Qué quisiéramos, verdad? Todo lo mejor. Armonía en mi familia únicamente. Lo único. ¿Deseo? Pues más bien cambios, ¿no? Como que quiero, no sé, un nuevo comportamiento en mí. Lo único. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un excelente año nuevo. Gracias. Bueno, igual. Más bien no son deseos, sino cambios personales. ¿Algo que nos quieras compartir en estos cambios? No sé. Yo no sé. ¿Un mensaje a los que nos están viendo, que les deseas algo, amor, no sé, algo, lo que quieras? Pues sí, que logren todas sus metas. Y... Pues nada. Que la pasen muy bien y que cumplan todos sus propósitos de año nuevo. Que toda la gente le vaya muy bien en este año que viene. Y que todo lo que desees se le cumpla. ¿Y algo en personal que quieras cambiar o algo así? No, pues que todo salga bien. Híjoles. ¿Para mí o para... Para lo que quieras. No, pues primero que nada para mi familia, pues... Salud, más amor, este... Y pues así, pues para todos, pues... Paz es lo que más deseo. Pues mucha paz, armonía y... Como dice todo el mundo, paz mundial. Nada más. ¿Algo más, nada más? Nada más. ¿En ti algo que quieras cambiar? Algo que quiera cambiar. Ay, jole, pues yo creo que mi carácter, porque de repente soy bien sangrona. Pues la paz, que es lo más importante ahorita. ¿Y algo de usted así que diga yo quiero? Pues que siga igual nuestro... Nuestras reuniones que tenemos y todo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y que pase un excelente año nuevo. Pues nada más que la pasen muy feliz este fin de año con toda la familia. Este... Y que pues todos los deseos se cumplan para el año que entra. Es así, amigos de Ultratelevisión, que llegamos al fin de esta casa. Espero que se la pasen muy bien en este año con sus seres queridos. Sobre todo, que haya mucho amor de corazón, barrito, les deseo. Como ya saben, yo soy Barra, soy parte de Escuadrón Ulta y vive la vida... ¡Ultra!